Bueno, ¿qué es esta carta? Vamos a entrar ya en materia y con mi promesa de abreviar todo lo que pueda. ¿Qué es esta carta? Pues un texto de cruce, como decía, un texto de forma híbrida, que en 1902 pone por escrito algo que estaba en el fondo de todo el gran debate vienes, de cómo la cultura burguesa vienesa había llegado a un impas, la crisis del pensamiento a la altura de 1890, entre 1890 y 1914, pongamos por poner unos límites cronológicos, estaba cuestionándose de una manera radical sus propias bases. Había surgido toda una generación de artistas, de pensadores, a la altura de 1890, había surgido toda una generación de artistas, de pensadores que renegaban de esa cultura burguesa formal, absolutamente de cara a la galería, todo eso que el arquitecto Adolos, del que vamos a hablar ahora, llamaría la ciudad Potenkin, en uno de sus textos. Adolos recordaba en uno de sus artículos que el príncipe Potenkin, el favorito de Catalina de Rusia, se enteraba del itinerario que iba a seguir la emperatriz cada día en sus paseos y ordenaba hacer unos decorados a lo largo de ese itinerario para que la emperatriz solo viera felicidad en su pueblo, una especie de bienvenido Mr. Marshall a lo bestia, y entonces Adolos llamó a la Viena de su época la ciudad Potenkinizada, la ciudad en la que las fachadas no escondían otra cosa que miseria, no solo miseria física, que muchas veces no era tal, sino miseria, digamos, estética, moral, cívica y de todo tipo. Entonces, una gran cantidad de personajes en estos momentos estaban socavando las bases de esta cultura burguesa que se creía eterna, que se creía planteada sobre unas bases inamovibles, personajes como Mahler y como después Arnold Schoenberg estaban cambiando los fundamentos de esa música de felicidad eterna, que era la música de los Strauss, los de los walses, no Richard Strauss. Gustav Klimt, con la secesión, con el movimiento estético de la secesión, estaba sacando los fantasmas que había detrás de la pintura pomposa del Wiedermeyer, de Hans Macar y de todos estos pintores, escritores como los que hemos citado antes, estaban también sacando las miserias, y personajes como Sigmund Freud o como Arthur Schnitler estaban también descubriendo algo que solo se podía descubrir en Viena, y es como debajo de la piel de esa piel nuestra, que es como la fachada de las casas, como debajo de la piel del ser humano anidan otros demonios, que son los demonios del subconsciente, lo que hay debajo de nuestra superficie de contacto con la realidad. Todo esto estaba planteando un problema de primer orden, que es al que Hoffman lo escribe directamente, que es el problema del lenguaje, el problema de si todas las bases de nuestra cultura están basadas en la falsedad, si no se puede llegar al conocimiento de nada, entonces, ¿para qué sirve el lenguaje? El lenguaje ha tenido toda su capacidad heurística, toda su capacidad de darnos a conocer el mundo, y no nos sirve ya más que de oropel, de adorno vano, que no nos lleva a ningún sitio. No es ninguna casualidad que la obra que se suele considerar como más rompedora o más representativa del clima expresionista, del primer expresionismo, sea el grito de Munch, que está ahí. Munch no era vienes, por supuesto, ni vivió en Viena, ni nada de esto, pero sí nos puede aludir a esta problemática porque precisamente lo de Munch es la crítica más violenta del lenguaje, es decir, el hombre que no articula palabras, que rechaza los códigos del lenguaje codificados a lo largo, con mucho trabajo a lo largo de generaciones, y que vuelve al estado primitivo del ser humano que grita, es decir, al estado del grito, que no se diferencia del de cualquier otro animal salvaje. Es una confesión de hasta qué punto la crisis del lenguaje es una realidad. Bueno, y en lo que hay al lado es un cuadro de Richard Gerst, un pintor mucho menos conocido de Viena, que es, digamos, otra versión de ese lenguaje, la risa congelada de esa Viena en la que todo el mundo se daba cuenta que el imperio austrohúngaro se estaba desintegrando, pero nadie quería reconocer ese hecho, todo el mundo seguía bailando balser, seguía yendo a felicitar al emperador el día de sus santos, todo el mundo fingía, lo dice también Estefan Zwei en el mundo de ayer, todo el mundo fingía que no pasaba nada, todo el mundo fingía que aquel imperio iba a ser eterno y todo el mundo sabía que tenía fecha de caducidad y además muy próxima. Por eso, cuando el centro Pompidou presentó hace unos 25 años una exposición estupenda sobre todo esto, el título que le pusieron a esta exposición no podía ser más significativo, se llamó El Apocalipsis Alegre, una especie de danza de la muerte donde todo el mundo ríe, pero con esta risa un poquito de río por no llorar de este personaje que tenemos aquí. Bueno, pues este es Hofmannsthal, ya en una edad un poco adulta, ya en su época de libretista de Strauss, Hofmannsthal murió, en fin, después de toda esta carrera literaria brillante y también con Antibajos, murió en 1929, solo a los dos días después del suicidio de su hijo mayor, a los dos días murió de un infarto, justo en ese año de 1929, que tantas cosas iban a cambiar en el mundo feliz del desarrollo capitalista. ¡Gracias!